Buscar el cumplimiento del pliego de peticiones pactado con el Gobierno Nacional y exigir un mejor servicio de salud por parte de la Fundación Médico Preventiva son las razones por las cuales hoy el Magisterio salió a la vía nacional, unidos en una sola voz, solicitando mejores garantías para cada uno de los docentes de Ocaña y la región. La región 7 a la que pertenecemos nosotros, Norte de Santander, estamos haciendo la exigencia de la Fundación Médico Preventiva para que el servicio de salud que se nos presta sea óptimo. Allí incluimos citas médicas, citas con especialistas, cumplimiento de términos de referencia. Últimamente, la semana pasada, logramos que se acordara nuevamente el servicio que nos está prestando la Clínica Torcoroma. Recordemos que este servicio de salud no solamente se nos debe dar a nosotros como régimen especial, como docentes, sino también que se lo exigimos para los demás ciudadanos que tienen las EPS. En repetidas oportunidades, los docentes han marchado en búsqueda de soluciones, pero estas no han sido posibles. Los logros que hemos tenido a lo largo de la historia han sido gracias a las marchas, gracias a los plantones, gracias a todas estas actividades que nos hemos presentado nosotros como docentes. Y sabemos que FECODE a nivel nacional tiene fuerza como ese sindicato que es capaz de unir no solamente a los docentes, sino también a los padres de familia, a los demás ciudadanos. Y estamos confiados y esperamos que el gobierno nacional va a escuchar los pliegos de peticiones. Ya hemos logrado algunos acuerdos y también con este tipo de marchas vamos a lograr que el servicio de salud que se nos está prestando sea más y más con buenas oportunidades y sea mucho más óptimo. En esa oportunidad, los docentes se concentraron en el sector de La Gloria y marcharon hasta las instalaciones de la Fundación Médico Preventiva por la vía nacional. La comunidad sabe que esto lo hacemos no solamente para beneficio propio, sino también para el beneficio de muchos estudiantes, para el beneficio de los padres de familia. Y diciendo a la comunidad ocañera que nosotros como docentes también tenemos derecho a una salud digna, por eso salimos a marchar, por eso salimos a decirle a la Fundación Médico Preventiva que por favor nos tenga en cuenta y que nos presten los servicios óptimos. En este momento nos acompañan docentes de la playa de Belén también, convención, mañana si Dios quiere estarán presentes Teorama, San Calixto y también los compañeros de Ábrego. Contra el incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno nacional y exigiendo un mejor servicio de salud, marcharon este miércoles los docentes de Ocaña y la región del Catatumbo. Para el día de mañana se tiene prevista una nueva concentración del magisterio en el Parque San Agustín. Gracias por ver el video.